Música 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 De tu valor ya va a vivir, de donde hizo que no Ya decidía bueno, a ver si la instrucción Porque le toman el beso, el rey es un pegador La 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 la, la 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 ¡La, la, 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 la! ¡Tu, pa' ¡Tu, pa'! K ¡La, la, la, la! Que todo puedo generar las cosas ¡Vuelve aets devemos a monjesus barras Que tu quieres otras más Porque ahora somos, por eso Porque ahora somos, salvos ¡Tu, pa' Tu, pa' Tu, pa' La la, la la la... ¡Gracias!